Se debería incorporar en la ley de municipalidades, como causal de vacancia, el gasto ineficiente del presupuesto. Vamos a conversar con el regidor de Lima Metropolitana, Jorge Valdés, a quien le vamos a preguntar por qué el caos en Lima. Ustedes se han dado cuenta que de un tiempo esta parte de Lima está rota por todos lados, al menos yo que vivo de pronto en La Molina he visto lo siguiente. En la calle Melgarejo, la calle estaba muy bien, el señor Álvaro Paz de la Vara rompió toditita la avenida, se la levantó e hizo otra. Pasaron dos meses nuevamente, la levantó e hizo otra. Pero por qué de pronto ahora están rompiendo pistas y veredas justo, justo cuando ya estamos de seis meses de que vayan a dejar los cargos. Por qué Lima ahorita está rota por todos lados y tienen tanta premura por hacer obras y no tienen ni siquiera la delicadeza de recoger la basura. Mira, yo que venía ahora a Chorrillos, Chorrillos está compitiendo, mi querida Tania, hay un concurso de cuál es el distrito más cochino o algo así, porque de pronto Chorrillos se está esforzando. Sucio por todos lados, yo creo que el alcalde, Miyashiro se ha pedido el alcalde, sí, sí, el alcalde Miyashiro creo que quiere ganar la competencia de cuál es el distrito más sucio de Lima. Y vamos a hacer la competencia, Tani, hay que hacer el ranking del distrito más sucio de Lima. Chorrillos lo va encabezando, es lo que he visto, lo que he visto ahora que he venido a la radio, ahora que he visitado a los demás distritos para sacar el ranking del distrito más sucio de Lima. Y luego sacamos el ranking de la región más cochina de Lima, que les aseguro que puede ir a ser Chiclayo. Chiclayo, toda la vida que he ido a Chiclayo, sucia Chiclayo, Dios mío, ¿qué pasa? Nadie mira qué hacen las autoridades municipales y regionales, pasan piola, ¿no? Ahorita de pronto, oye, vamos a hacer que el capturado, que el que está con orden de captura Silva, el de transportes y todo lo demás, chévere, bacán. Felicito a Patricia Benavides, la nueva fiscal de la nación, que pueda y que esté haciendo el seguimiento inmediato. Pero también hay directores de transporte, también hay gerentes de transporte en los gobiernos municipales, que son los que le dan la posibilidad de trabajar a los autos colectivos, a los taxis, y para nadie es un secreto que son una mafia. También hay gerencias municipales de servicios sociales, de comercialización, que son los que manejan las mafias de los ambulantes. ¿Y quién los mira a ellos? ¿Quién mira a las municipalidades? ¿Quién escucha a los vecinos de Surquillo? ¿Quién escucha a los vecinos de San Juan de Miraflores, que tienen muchas demandas contra su municipalidad? Nadie, entonces los alcaldes están pasando piola. Y como pasan piola, y como nadie les pone la lupa y nadie los mira, ahora decidieron romper todas las calles, Lima está destrozada y quieren hacer en los seis meses lo que no hicieron en cuatro años, sinvergüenzas. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Cecilia, ¿cómo estás? Gracias a ti por siempre invitarme a tu programa. Mira, tienes mucha razón, y ahora que hablas de Chorrillos, yo he revisado un poco la información del MEF respecto de su avance presupuestal, y al día de hoy Chorrillos apenas ha ejecutado el 32% de su presupuesto. No ejecutó nada en recoger la basura. Yo digo, por eso, Millashiro está en concurso, ¿cuál es el distrito más cochino de Lima? El hombre está poniendo todo de su parte para ganarlo. Está cochino. A eso se debe la mala gestión, porque como en una casa, si tú haces una inversión adecuada y tú gastas un poco de presupuesto, pues la casa está cuidada, está ordenada. Pero si no gastas adecuadamente, la casa va a estar desordenada. Estos alcaldes, con cierta incompetencia, están gastando muy mal su presupuesto. Por eso es que no lo logran ejecutar eficientemente, ¿no? Lo que debe haber en el país, de verdad, son estas fiscalías anticorrupción que levanten hasta el que trafica con un papel higiénico, hasta Silva, que trafica con millones y millones de obras. Por todos lados, Jorge, estamos cansadísimos de la corrupción. Y en realidad, cuando hablamos de comunas, aclárame algo, Jorge. Mencionas de que en Lima, 23 de 48 comunas solo gastaron el 50% de su presupuesto. ¿Te refieres a los distritos? Así es, o sea, tenemos en el presupuesto de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero tenemos también todo el gasto distrital. La mayoría de los distritos de Lima no han llegado ni siquiera a gastar el 50% de su presupuesto a mitad de año. ¿Qué quiere decir esto? Que difícilmente muchos de estos distritos van a terminar de gastar su presupuesto. Eso podría ser una explicación a la primera pregunta que tú planteabas. ¿Por qué hay tantas obras por todos lados y de manera desordenada? Porque los alcaldes, en ese ánimo de gastar el presupuesto, están haciendo lo que pueden y de manera desordenada. Y lo peor es que están rompiendo pistas que están buenas. Ustedes tienen que ser planificadas. Exacto. Lo peor es que están rompiendo pistas que están buenas, veredas que están buenas, para volver a hacerlas. O sea, esto realmente es increíble. Nadie los supervisa, ellos son libres de tomar la decisión que quieran. Jorge, no existe un plan director, no existe de pronto un plan estratégico, concertado, algo que diga esto es lo que procede, esto es lo que continúa. Hay estas necesidades, porque ahorita yo que he venido de pronto, la Molina de Chorreos, todo roto, por todos lados está roto. Entonces, ¿una competencia ahora de quién rompe más pistas buenas y las vuelve a hacer? ¿Sólo para gastar el presupuesto? Es un ánimo de gastar el presupuesto lo antes posible y como se pueda. Y por supuesto que eso, como todo lo hecho a trompicones, genera desorden. Si a eso le sumamos en Lima las obras del metro, pero si a eso le sumamos todavía la poca acción de la ATU para ordenar el transporte, el tránsito en Lima, entonces lo que tenemos es un caos y tenemos avenidas rotas, movilidades, transporte que tratan de salir de esas vías buscando vías alternas para poder, digamos, hacer sus rutas. Entonces, nos encontramos como una ciudad en caos, una ciudad desordenada. La otra vez yo fui a Callao, Dios mío, ir al aeropuerto de Callao es una tortura. Ya no hay acceso, se han roto todo a gambeta, pero yo no entiendo por qué, yo sé por qué. Si haríamos un ranking, Jorge, de cuáles son las municipalidades que han gastado menos dinero y que a última hora todos locos quieren gastar, ¿cuál sería la primera, a tu parecer, que encabezaría este ranking? Bueno, mira, te voy a dar una idea, ¿no? La municipalidad de Santa Rosa ha gastado solamente el 30%. Surco, un distrito importante de Lima, que además es el segundo presupuesto más grande de la capital, apenas ha gastado el 35%. O sea, tenemos un alcalde totalmente incompetente e incapaz para gastar un presupuesto que ya tiene otorgado por los vecinos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de autoridad estamos hablando? Que ni siquiera puede gastar la plata que tiene en la caja. Por eso es que al último y cuando venga la segunda mitad del año, van a tratar de hacer obras por doquier y gastar como del presupuesto generando más caos, naturalmente. Empezaron. Y esto que sea de pronto una advertencia a la ciudadanía para que tome una decisión pensada, sensata para las próximas elecciones, porque el rol de víctima nos encanta, en realidad nos gusta hacernos las víctimas. Ay, las autoridades, que no sé qué, pero espera, ¿tú leíste el plan de gobierno de esa autoridad? ¿Tú viste si esta persona era gestor? ¿Si esta persona iba a cumplir o no iba a cumplir? Porque nosotros a simple vista podemos de pronto tasar a una persona y también leer cuál es su plan de gobierno y luego como ciudadanos exigir, oiga, señor alcalde, usted puso en su plan de gobierno que iba a hacer esto, esto, esto. ¿Por qué no lo está haciendo? Advertir a los vecinos y organizadamente estar detrás de una autoridad, porque luego votamos a ojos cerrados, le hacemos caso a los medios de comunicación, elegimos a un gringo car para Lima, porque todos eligieron al gringo car para Lima, el gringo car se fue, nos dejó un óvalo monitor, cuyo nombre de este puente, Jorge, está hecho en un banner pegado con terocal, es una obra de millones, el óvalo monitor que está ahí en la Molina, es un óvalo que ha costado, ¿cuánto? ¿Tú tienes idea de cuánto ha costado, Jorge? Un promedio de 70 millones de soldados. 70 millones, no han podido sacar de pronto un poquito de plata para ponerle el nombre, puente, monitor, aunque sea pintado, hubieran contratado a alguien que le haga la letra, en un esmaltado duradero, pero han puesto un banner y ese banner lo han pegado con terocal, Jorge, o sea, como si estuviéramos a hojas, ¿no? Como hacemos la campaña a los que no tenemos plata, ¿no? Con terocal, nuestro banercito, así hacemos campaña a los que no tenemos plata, pero estás hablando de una municipalidad y de un óvalo que ha costado 70 millones. Bueno, sobre esa obra específicamente pesan todavía muchas explicaciones. Una de las cosas que yo he solicitado es que se nos entregue la liquidación de esa obra para ver efectivamente cuánto terminó costando, porque excedió en gran medida su presupuesto original y tenemos que saber si la obra levantó, por ejemplo, explicaciones que le había pedido la Contraloría. Pero eso es en general. Esto es una crisis que tenemos en general en todo Lima y en todo el Perú. Y eso nace por lo que tú mencionas. Estamos eligiendo mal a nuestras autoridades. Tenemos que elegir gestores públicos, gente con experiencia, ¿no? Elegir quizás personas y darles oportunidad a nuevos técnicos. Ya no seguir repitiendo a los mismos, pero hacer una labor ciudadana de fiscalización. Y algo que creo que tú deberías encabezar como una propuesta es que se debería incorporar en la ley de municipalidades como causal de vacancia el gasto ineficiente del presupuesto. O el no cumplimiento del plan de gobierno. Pero debería yo poderlo vacar si no gasta eficientemente su presupuesto. Por supuesto. O vacarlo si no cumple con su plan de gobierno, porque si ofrece algo, llega y se olvida. Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? O sea, tampoco vas a tomar el pelo, ¿no? Yo como ciudadano puedo organizar y decirte, ¿sabes qué? Date la vuelta, te doy una patada ahí donde te lo mereces y fuera. Que entre otro y que cumpla el plan de gobierno. Pero, Jorge, esto también de pronto vuelvo a reiterar. Debe ser un llamado de atención a la población de decir nunca más voy a elegir a este alcalde que a última hora, en los últimos seis meses de su gestión, me está rompiendo todas las calles. O sea, eso no es símbolo de que está haciendo obra. Eso es símbolo de que es un avesado delincuente. Y es un avesado delincuente porque durante todos los años de gestión se dedicó a otras cosas que a hacer gestión y ahora a última hora quiere gastarse toda la plata. Sabe Dios pagando diezmos o cobrando diezmos a todos los que están ganándose esas obras para romper las pistas y volverlas a hacer a pesar de que las pistas están bien. Entonces, ustedes tienen que diferenciar. Alcalde que haga obra a última hora es un delincuente, Tania. Y es un ineficiente. Y nunca más deberíamos elegirlo ni a él ni a nadie de su parentela. Porque no vayan luego a decir, estamos haciendo obra, miren, estamos rompiendo toda gambeta porque hacemos obra. ¿A esta hora? ¿A estas alturas? ¿Cuándo ya deberías estar haciendo todo un informe para poder entregarle la siguiente gestión en seis meses? O sea, en seis meses vas a hacer lo que no has hecho en cuatro años, pedazos sin vergüenza. Esa es la actitud que debemos tener los ciudadanos y hacernos respetar, Jorge. Porque si nosotros como ciudadanos nos hacemos respetar toda la vida, vamos a ser. ¿Quiénes? Los tontos de la historia. Un llamado desde acá a los regidores de todos los distritos. Estamos casi, casi por entregar los cargos en seis meses. Todos los regidores deberían cumplir lo que la ley manda, que es fiscalizar a la gestión presente. Deberíamos comenzar con una labor fuerte y potente y potente de fiscalización a la gestión para poderle entregar toda esa información a la nueva gestión para que puedan ejecutar no solamente las investigaciones que tengan que hacer, sino que se denuncie a funcionarios alcaldes que hayan tenido actitudes dolosas o incompetencias dentro de su gestión. Esa es la labor de los regidores. Pero acá lo que tenemos son regidores que se dedican a aplaudir a los alcaldes. Y a sacar su beneficio, ¿no? Son los primeros en las primeras filas de las ceremonias y olvidan el mandato que les da la ley, ¿no? Por supuesto. Ya me recuerdan a la presidenta del Congreso que le encanta estar en toda la ceremonia, viajarse gratis, irse, comerse y tomarse gratis la señora y no trabajar. O sea, los regidores también pueden estar en lo mismo, ¿no? La ceremonia, adelante, soy el regidor. Pero oiga, ¿cuál es su trabajo? Usted es fiscalizador. Y es verdad, Jorge, que ya deberían estar iniciando con el cierre y con el informe final de su gestión. No empezando a hacer obra, pues no hay que ser cimbers. Cimbers también los ciudadanos. Muchísimas gracias, Jorge Valdés, por haber estado con nosotros, regidor de Lima Metropolitana. Jorge, si haríamos un ranking de cuál es el distrito más cochino de Lima, ¿a quién podrías tú en primer lugar? Yo propongo, por ejemplo, Chorrillos y Miyashiro. Mira, yo no quisiera ser malvado. No, pero malvado no, no, perdón. Hay que ser honesto. Eso es lamentable, de verdad, en términos de limpieza. Y los servicios son pagados ya por los vecinos. Por ejemplo, ¿qué distritos, Jorge? Entonces creo que es obligación de los alcaldes... Jorge, tú como regidor, porque tú eres regidor de Lima Metropolitana, tú vas, visitas, ¿cuáles son los distritos más sucios que has encontrado? Hay que decirlo, no es que yo sea malvado, soy honesto. Bueno, encuentro bastante a veces en Pachacamac, encuentro bastante en Villamaría, Chorrillos, tienes razón, en algunas zonas periféricas de la ciudad. Pero bueno, creo que esto también debería ser un llamado para que los alcaldes se comiencen a levantar más temprano y a hacer su trabajo, ¿no? Porque para eso le paga la ciudadanía, para eso reciben un sueldo, para eso tienen el presupuesto, ¿no? Así es, muchísimas gracias, Jorge. Pónganse a limpiar, pónganse a ordenar su ciudad. Al menos estos seis meses ya no nos rompan vereda y evidencia en su inoperancia, su ineficacia, lo terribles gestores que son. Al menos agarren una escoba y vayan a limpiar bien, ¿no? Despídanse dejándonos la casa limpia, al menos, porque falta seis meses. Gracias, Jorge Valdés, por haber estado con nosotros.